¿Qué tal chicos? Estamos aquí de regreso en el workshop de análisis estructural Kunky B3D Y pues bueno, me he comprado unos audífonos de mejor calidad para que ustedes puedan tener una mejor calidad en la clase Y antes de introducirnos a lo que viene siendo el tema del solver en Grasshopper Les quiero explicar un poco lo que viene siendo la teoría dentro de Kiwi 3D Ya que es importante, porque bueno, yo que sé utilizar otros softwares y plugins de análisis estructurales Pues es importante saber cómo funciona el solver, de qué va, cómo está trabajando por dentro Y qué información necesita y utiliza y aparte me devuelve como salida o output Entonces, a los chicos del taller presenciales les preparé una presentación que a ustedes igual se las voy a compartir Para que tengan un panorama general de lo que viene siendo Kiwi 3D Y bueno, como recordamos, sus características principales y especiales es que su análisis se utiliza NORPS Que es la geometría base que utiliza Rhino, que son Non-Uniform Russian Bases of Plane Para sus funciones base de elementos finitos A diferencia de otros plugins o softwares de análisis estructurales Kiwi 3D evita una reparametrización completa a mallas o mesh Como viene siendo Mylpid o Caramba 3D Y eso sí, y ojo, no dejan de ser excelentes plugins y excelentes herramientas para poder darnos un resultado Entonces, ¿de qué va este concepto de análisis isogeométrico? Bueno, el concepto de isogeométrico se ajusta al isoparámetro del método de elementos finitos Ya que se utilizan las mismas funciones base para la descripción de la geometría y el campo de solución Como mencionamos, se usan NORPS como funciones básicas Ya que la mayoría de los programas CAD para superficies de forma libre Utilizan este tipo de geometría Y aquí dentro de la tesis de la profesora de la Universidad de Munich Que desarrolla esta herramienta Se explica cómo se utiliza la geometría NORPS para el análisis de elementos finitos Y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que viene siendo una superficie pues compleja Pero con poca información En este caso, pues que tiene sus tensores, tiene sus puntos de control Y que esa información la utiliza Kiwi 3D para hacer el análisis Bueno, el análisis de elementos finitos al realizarse en la geometría NORPS El problema se discreta mediante las coordenadas del punto de control discreto Y los grados de libertad en U Relacionados con los puntos de control Es por eso que la discretización es importante para resolver el problema del análisis de elementos finitos Se utiliza la integración de Gauss para la integración numérica Por cada integral sobre la curva o superficie Tiene que ser mapeada desde un espacio de geometría a un espacio de parámetros El mapeo del dominio ya sea en una curva o en una superficie Sea para un dominio en T o un dominio en V Es de un conjunto de valores del intervalo de menos uno a uno Además el dominio de parámetros se divide en tramos De nudos distintos a cero Esto es para que tenga su propio dominio de Gauss Y estas sumadas son la integral total Y bueno, aquí tenemos este esquema Que nos hace una idea de cómo funciona este algoritmo Este cálculo Nosotros tenemos nuestra superficie de forma libre Y pues está dentro del espacio geométrico Pasa y se evalúa a partir de un espacio Parámetros para devolvernos en un lugar que se llama el espacio de Gauss En donde ya tenemos revaluado nuestra geometría Y que a partir de eso pues va a utilizar para hacer análisis de elemento finito Entonces, bueno, aquí tenemos un recuadro que nos explica cuál es el proceso de elemento finito Y la verdad es que aplica para cualquier de los plugins o herramientas que tiene Grasshopper Nosotros en primera instancia tenemos que modelar nuestra geometría base Que son superficies, curvas, puntos y toda la información geométrica que nos pueda proveer el software de modelado 3D A partir de eso Le empezamos a dar información Como una información adicional En relación a un elemento estructural Que en este caso vendría siendo el material, su sección Y el refinamiento En este caso para QV3D La importancia del refinamiento Es qué tanto se va a subdividir La geometría Ya sea por sus puntos de control En el caso de Caramba O Mylipid Se subdivide en un mallaje Y en este caso se subdivide En puntos de control de una geometría en NURS Las condiciones de borde Los soportes Las cargas Y en este caso se llega a tener uniones específicas Al igual que El tipo de análisis que se va a realizar Recordemos que Kiwi Tiene dos tipos de análisis Que viene siendo el lineal y el no lineal Después de esto De esta parte que se llama preprocesamiento Vamos a entrar a la parte de simulación Que es en donde existe el IGA solver Que es la información que es el análisis isogeométrico Que es donde integran todas las matrices Las cuestiones de cálculo Las fuerzas vectoriales Y nos van a arrojar valores Que en la parte de post procesamiento Nosotros la vamos a interpretar como una geometría deformada O pues como un elemento A partir de pues valores de gradientes Colores que nos van a representar Un dominio Que nosotros lo vamos a interpretar como Pues sea el análisis En este caso pueden ser Fuerzas cortantes Momentos Flexocompresiones Sea cual sea la extensión que tenga El análisis Y bueno La cuestión del análisis isogeométrico Que importancia tiene Pues El tipo de Pues Axiomas que se podrían contemplar Dentro del análisis Que son Las no linealidades Las no linealidades materiales Las no linealidades geométricas Y el modelado estructural Y bueno Aquí Hago una pequeña introducción De que va esto Las no linealidades En el análisis estructural Significa que La respuesta de un sistema A un impacto A una fuerza externa No se correlaciona linealmente Con el impacto Y esto va En cuestión del tipo de análisis Que sea de primero O de segundo orden Ahorita la vamos a ver Y bueno Otro tema también es La no linealidad del material Que significa Que la relación de tensión De formación No es constante ¿Vale? En cálculos simplificados A menudo se utilizan Materiales elásticos lineales Y bueno Una deformación Doble Implica una respuesta De estrés doble En la estructura Se puede describir Mediante el módulo De Young Que es la pendiente En el diagrama De tensión De formación Y la plasticidad Es una fuente adicional De la no linealidad ¿No? La no linealidad geométrica Que también es muy importante Que implica que A diferencia De una deformación lineal Donde las deformaciones Y tensiones Dependen linealmente Del desplazamiento No da Ya que la matriz De rigidez no cambia Requiere una actualización De ecuaciones De equilibrio Durante el análisis Porque las tensiones Y las fuerzas Pueden cambiar Su dirección Y su amplitud ¿No? Y como Otro punto especial Es el modelado estructural ¿No? Que es la reducción De información espacial De volúmenes A elementos similares Como cascarones De concreto A vigas A superficies Y curvas Con el fin de reducir Los grados de libertad Y el proceso de cálculo De nuestro computador Y bueno Aquí Yo les he puesto Un esquema De lo que viene siendo El análisis lineal ¿No? Y el análisis lineal Es aquel en donde Las fuerzas son Directamente proporcionales A los desplazamientos Tal como su nombre Lo indica Hay una relación lineal Entre estas dos variables Se puede estar En el rango elástico Y por tanto Se cumple La ley de Hooke O estar en el En el rango inelástico Pero sin perder La nivelidad O sea Se conserva la linealidad Es una recta Por así decirlo Y bueno Las ecuaciones de equilibrio Se obtienen a partir De la geometría No deformada En su estado inicial Y es por eso Que se le llama De primer orden ¿Vale? Y tenemos El otro análisis Que nos permite Realizar Q3D Que es El análisis no lineal Que va con toda La información Que les acabo de dar De la no linealidad Geométrica Del material Eso ¿Qué es un análisis No lineal? Bueno Es un análisis De este tipo Ya no existe Esta proporcionalidad Y dependiendo Del problema O caso La relación Deja de ser Una recta Y pueden ser Relaciones polinómicas Exponenciales Hiperbólicas Etcétera Entonces esto Se ve reflejado En la matriz De rigidez Que bueno Es un método De cálculo Que se basa En asignar A una estructura Tridimensional Un objeto matemático Este relaciona Los desplazamientos Del conjunto De puntos De la estructura Y nodos Con las fuerzas Exteriores Y así se genera Un desplazamiento Así es como se calcula Dentro del elemento finito Y bueno Casi todas las estructuras Se comportan De manera no lineal Pero para su eficiencia Se hace una simplificación E idealización Por así decirlo Al problema Y casi siempre Se hacen análisis Lineales Entonces el análisis Lineal Las ecuaciones De equilibrio Se obtienen A partir de la geometría Deformada Inicial Que se le llama Punto de partida Y a partir de aquí Se asignan incrementos De carga Obteniendo una geometría Deformada La cual Pues servirá Para el siguiente Cálculo De proceso De iteración Y así consecutivamente Y sucesivamente Mientras de llegar Al nivel de precisión Deseado Por esto Se le llama De segundo orden Entre muchas No linealidades Pues como mencionamos Esta la La geométrica La de material La de conexiones Etcétera Es un tema Súper amplio Para poder hablar Sobre Sobre este Este Pues Esta rama De estudio Dentro de las estructuras De igual manera Es importantísimo Mencionarles Que es un proceso Interativo Que demanda Mucho tiempo Y capacidad Por lo que Se requiere Un código O varios Que contienen Muchos algoritmos Para esta solución En este caso Pues nosotros Tenemos el solucionador De IGA Server Que dependiendo Del análisis Que nosotros Le impliquemos Pues si va a ser Pues mucho más Complejo Y pues que le va a demandar Mucha más información A nuestro A nuestro Computador Y bueno En lo particular Nuestro ejercicio Se está realizando Con los dos métodos Vamos a ver Como se Introduce la información Para hacer Los dos Análisis Y a los que Bueno Tengan alguna duda Sobre Que es la discretización Geométrica Nosotros podemos Tener aquí Una sección De una superficie De un cascarón De un elemento Estructural Puede ser una losa Puede ser un elemento De doble curvatura Y como tal Solamente necesitamos Una información Básica Que vendría siendo Pues la misma superficie Pero sin contemplar Obvio Ya el volumen Ya es otro tipo Otro nivel Topológico Y geométrico Pero necesitamos Una geometría base ¿No? Y necesitaríamos En este caso Un desplazamiento Vectorial O una dirección Vectorial Para que el cálculo Lo reinterprete así ¿No? Que es un elemento Tridimensional Que es constante Y que Solamente con un valor Numérico Se puede realizar Toda la matriz ¿No? Al igual Pues tenemos Nosotros este elemento Que podría ser Una Una viga O un elemento De formado Que puede ser De rigidez Y como tal Nosotros podemos Introducir la información Desde una curva Simplemente indicándole De que su sección O puede ser Variable O constante ¿No? Esto ya implicará Mucho de como Nosotros evaluamos La información Geométrica ¿No? Pero nosotros La podemos introducir Desde el valor De una curva Con la dirección De los cambios De plano Y su giro En donde se encuentra Esta sección ¿No? Entonces Pues Vamos a empezar Con El tema De La información Dentro de Grasshopper Aquí tengo yo Mi análisis Algo importante Es que Pues Utilicen El log solver Al proceso De evaluar Y vamos a continuar Con nuestro ejercicio Nos quedamos En la parte De la información En donde tenemos Los puntos De anclaje Y La Las direcciones De nuestro sistema Estructural De alerta Y No No De